Nuestro pueblo se ha forjado en el fragor de la guerra. Desde que puedo recordar, nuestras fronteras han sido atacadas una y otra vez por el pueblo del Amazonas. Pero ahora somos nosotros los que habitamos sus ciudades y nos regodeamos en su caída. Fueron nuestros mamelucos los que demostraron nuestra magnificencia, respondiendo a los insultos de una causa injusta, y en Osaki ahora, se acabó el carnaval. Sin embargo, no somos los bárbaros que el resto del mundo cree que somos. Nosotros, hemos construido ciudades imponentes y de estructura única donde el resto solo consideraba tierra estéril. Nuestra sed de conocimiento nos ha hecho florecer, y muchas naciones nos miran con asombro, envidia y hostilidad. Pero todos nuestros logros, toda nuestra gloria, se debe a nuestra fe en el Altísimo. Su mano nos ha guiado desde los albores de la civilización, y su ira contra los que pretenden herir a su pueblo es implacable. Así que por la gracia del único Dios, el poderoso, el victorioso, el imperecedero, cuyo reino no tiene fin, castigaremos a esos infieles, y les mostraremos la luz. Sí, tíos, pero mira, tuve, bueno, ya lo dije por los comentarios, pero tuve un problema con la grabación, y el capítulo anterior, el que tendría que haber sido el capítulo 8, vale, este es el capítulo 8, pero el que tendría que haber sido el de verdad, el capítulo 8, lo grabé, tengo 40 minutos de gameplay grabado, pero todo el comentario del gameplay se fue a la puta, vale, así que como yo ahora mismo tengo bastante poco tiempo, entre comillas, porque estoy con un montón de movidas de estudios, de papeleo, de cuentas bancarias, de la leche, o sea, tengo un montón de cosas por delante, me resulta un poco difícil al mismo tiempo compaginarlo con el TV, y si además ya el juego decide joderme, vale, bueno, no el juego, sino ya Windows decide joderme, pues iros olvidando, entonces vamos a hacer un breve resumen, vale, aparte de la intro que hayamos hecho al principio, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha estado pasando, porque el capítulo anterior, la verdad, es que lo único que estamos haciendo es esperar a que se terminen de construir lugares sagrados en prácticamente todas las ciudades, no en todas, vale, porque al fin y al cabo tenemos que aprovechar la dedicación de época de... más dos apuntación de época cada vez que conviertas a una ciudad a una religión que hayas fundado por primera vez. Entonces, la idea era esperar a que se construyeran por lo menos todos los lugares sagrados en todas las ciudades, vale, que hemos estado construyendo lugares sagrados en un montón de ciudades, y una vez conseguido eso, estampar religión y empezar a jugar, ¿no?, victoria religiosa. O sea, que sería al turno 165, al turno 165 tener la religión y empezar a tirarle para adelante con los misioneros y con los apóstoles, con los apóstoles ya más bien. El caso es que vamos bastante bien, tenemos una buena fe acumulada, 2.515 de fe, lo cual nos va a permitir comprar dos apóstoles nada más empezar para evangelizar Caencia, y luego vamos a poder comprar el edificio oculto en todas las ciudades. La verdad es que sé que dije que quería ir a por victoria religiosa, de hecho es lo que vamos a seguir intentando porque si nos vamos aquí... Perdón, que tengo la garganta un poco reseca. Voy a beber un poco de agua. Bueno, si nos vamos al gráfico, ¿no?, de victoria religiosa, podemos ver que estamos generando más fe que Catalina y que Teddy. Bien, es cierto que el guitar ya está generando bastante, y Felipe va primero, pero bueno, vamos bastante bien en fe, y como no hemos reclutado ningún apóstol, ya ni hemos gastado fe en unidades religiosas, nos va a ser un poco más fácil el hecho de esparcir la religión porque podemos comprar unidades religiosas de forma mucho más barata. Vale, entonces, luego por otro lado, tenemos a Teddy aquí, que no sé muy bien qué coño está haciendo, en cuanto exterminamos a Pedro, que como podéis ver, bueno, fuimos hasta su casa al final, y le eliminamos... Cuando eliminamos a Pedro, de repente, Teddy empezó a traer tropas para acá, entonces yo dije, pensé, pa' mis adentros, dije, este tío nos va a declarar la guerra, y durante mucho tiempo se han quedado sus tropas aquí rondando, y la verdad es que me preocupan un poco. Entonces, me dije, mira, vamos a intentar declarar la guerra en la medida de lo posible, porque está generando bastante fe, es un vecino, que quieras que no, si nos lo quitamos de en medio, pues mira, son más lugares sagrados y demás que nos podemos llevar pa' la saca, pero al mismo tiempo necesitábamos salitre, ¿vale? De aquí, bueno, por eso hemos fundado una ciudad nueva, justo al lado del salitre, necesitamos un salitre para empezar a crear bombardas, y hacer el asedio muchísimo más rápido, porque Teddy ahora mismo es el jugador con más fuerza militar de toda la partida, nosotros llevamos 863 de fuerza militar, pero lo que quiero hacer, ¿vale? es esperar a entrar en la época industrial, ¿vale? estampar a nuestro gran profeta, para que, bueno, pues simplemente para tener la religión en todas partes, porque además las creencias de Teddy, una de las creencias de Teddy es defensor de la fe, y es que las unidades de combate obtienen más 10 a la fuerza de combate cuando están dentro de las fronteras de las ciudades amistosas, que sigan esta religión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos un mameluco, ¿vale? este mameluco mismamente, y lo fuéramos a estampar aquí, nos saca 11 puntos de golpe, simplemente por el hecho de que está defendiendo en su continente, o sea que si además añadimos el buffo de más 10 a la fuerza de combate por defensor de la fe, estos caballeros se convierten en unos putos bichos. Entonces, lo que estábamos haciendo era subir por el árbol tecnológico, pillar balística, ¿vale? Y a todos los ballesteros que tenemos aquí, mejorarlos a cañones de campaña, y les vamos a joder, porque con los cañones de campaña podemos meterle un buen mequín. Entonces, conseguir también salitre con este trabajador que lo teníamos aquí, ¿vale? Y ahora que tenemos el edificio de la plaza de gobierno, de la capilla del gran maestre, podemos comprar unidades militares con fe, lo cual está de puta madre, porque eso ya nos va a ahorrar el hecho de tener que producirlas, ¿vale? O en el caso de que conquistemos ciudades nuevas, podemos pillar unidades de guarnición con fe, y nos viene mucho mejor. Entonces, necesitábamos dos desalitres para poder comprar bombardas en cualquier parte, porque de momento solo tenemos uno, entonces como podéis ver, bueno, pues eso, que no tenemos para comprar bombardas, porque necesitamos dos desalitres y solo tenemos uno. Entonces, ¿qué más? Vale, pues sí, ya está, es eso. Yo lo siento mucho, sé que saca un poco de contexto. A mí me jode más, en serio, os lo digo, esperad un momento que tengo aquí un montón de cables. A mí me jode más que pase esto, porque ya que tengo poco tiempo, me jode un montón que tirarme un buen rato explicando y luego darme cuenta de que en realidad el micrófono no estaba grabando. Es que me da cosa, tío, me da cosa, me jode. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida, son cosas del directo. A cambio, tenemos la intro del principio y una guía a la que estoy trabajando, una guía sobre victoria religiosa, que espero que os guste y espero que os sea útil, porque muchos de vosotros me habéis estado preguntando por victoria religiosa, cómo moverse a, en plan, cómo manejarse con ella, ¿no? Qué tipo de estrategias hay que seguir y tal. Así que vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Entonces, vale, todo eso explicado. La guerra con Teddy, entonces vamos a intentar... Yo creo que incluso podríamos atacarle ya. Lo que pasa es que ahora mismo todo el mundo nos odia. Hemos perdido incluso la alianza con Guitarya, ¿vale? Le podemos mandar a una embajada permanente. Pero nos odia a Hierro porque hemos eliminado a Pedro. Entonces, lo que es el panorama internacional, el panorama diplomático, está un poco feo. Y yo no creo que vayamos a conseguir ningún tipo de alianza como mucho con Alejandro, pero a Alejandro tampoco nos gusta, no le cabemos nada bien, no sé por qué. Pero bueno, en fin. El caso es que me estuve devanando más o menos la cabeza si debería o no debería declarar la guerra. Yo creo que, en todo caso, vamos a esperar a explotar el salitre este y entonces le declaramos la guerra. Deberíamos, por lo menos, eliminarle estas unidades, ¿vale? Y luego, cuando pasemos a la era industrial, que es la siguiente, que ahora mismo estamos en el Renacimiento, cuando lleguemos a la era industrial, veremos a ver en qué época entra Teddy. Porque si es una época dorada, esto va a ser bastante difícil mantenerlo. Porque tiene un bloque de ciudades aquí bastante, bastante expuesto. Bueno, expuesto compacto. Entonces, si conquistamos una ciudad, va a ser bastante difícil mantenerla simplemente por el hecho de que tiene un montón de presión por aquí. Así que habría que ir a cuchillo, si es que le declaramos la guerra. Vale, entonces, como mucho, me esperaría el siguiente turno, básicamente porque es cuando puedo disparar con los cañones de campaña. Así que ya está, tío. Entonces, estamos esperando, como digo, nueve turnos a que se construya este lugar sagrado. Y luego estamparemos a la OSE, por fin, en Porto Alegre. Y le cambiaremos el nombre a la Meca. Entonces, aquí nos vamos a venir a Salvador de Bahía. Vamos a empezar a talar un poco de selva tropical, ¿vale? Porque esto no está cerca de río, así que podemos colocar un acueducto por aquí y darnos un poco más de alojamiento. Luego, aquí en Fortaleza hemos terminado la muralla antigua porque, por supuesto, venía gente, ¿vale? O sea, venían enemigos. Entonces, lo suyo sería construir una muralla, cosa que hemos hecho. Entonces, vamos a empezar ya directamente con la biblioteca. Vamos a empezar a generar bastante ciencia. Estamos... vamos muy bien, ¿vale? Tenemos bastante generación de ciencia. El Congo nos supera, pero por muy poco. Teddy nos supera por dos puntos de tecnología. O sea, que en realidad vamos bastante bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, en puntuación. Lo que es en puntuación, vamos primeros. Entonces, una vez más primero lo que es la tabla de la clasificación con respecto a la IA. Yo ya os lo he dicho un montón de veces. Prácticamente habéis ganado, ¿vale? Eso está ganado. Está hecho. Entonces, a ver. Aquí incluso deberíamos comprar otra muralla. Deberíamos hacer otra muralla antigua simplemente por si acaso. Y aquí esta ruta comercial vamos a repetir. Vale, entonces en seis turnos deberíamos estampar ya al Gran Profeta. Ok. Vale, entonces... Vale, bueno, pues vamos a aprovechar para talar un montón de cosas por aquí. Aquí vamos a plantar una granja simplemente para hacer esta ciudad un poquito mejor. Aunque ya no sé quién está explotando esa casilla, ¿vale? Son estos de aquí. Entonces, eh... Deja de explotar la producción. Así. Y crece un poco. Así no está mal. Vale. Entonces, eh... Como digo, estamos construyendo todos los lugares sagrados. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando empecéis a construir lugares sagrados, tratad de construir todos los edificios de fe justo después. Porque es el... O sea, cuanto antes construyéis edificios de fe, mayor partido le vais a sacar a la fe, ¿vale? Porque cuanto más lo aplacéis, significa que más tarde estáis generando la fe, ¿vale? Sé que es un poco... Me explico como el culo, pero yo me entiendo. Seguro que hay gente que lo entendía a la perfección. Y si no, pues nada, es vuestro problema. Que no, hombre, es broma. Entonces, eh... Sí, yo creo que vamos a declarar la guerra de Teddy. Ahora mismo, pues eso, vamos a tener un poco de problemas a la hora de... Afrontar las consecuencias diplomáticas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Vale, ha salido un campamento barro por alguna parte. Entonces, la época del Renacimiento finaliza en nueve turnos. Tú, de hecho, muévete por aquí. Tú puedes moverte aquí si quieres ya y te das eso. Entonces, ¿esto de qué es? Esto es de Salvador de Bahía. Entonces, podemos talar aquí. Vale. En turnos al autoconstructor. Y aquí esto lo vamos a petar de granjas también para darle alojamiento y darle un poco más de alimento. Entonces, yo creo que deberíamos convertirnos en susceranos de la baleta. Básicamente porque en el episodio anterior pillé a Manny. A ver, tampoco os habéis perdido mucho. Lo único que tal es que pasaron 16 turnos en los que simplemente estamos. A ver, estaba yo. A ver qué coño hace Teddy. Que, por cierto, ya se está... Oh, madre mía, ya tiene corpse este hijo de puta. Bueno, nosotros también estábamos yendo a por corpse, ¿eh? Nosotros también estamos yendo a por corpse. Estamos yendo a por humani... Bueno, en realidad no. Estamos yendo a humanismo, mercantilismo. Simplemente para sacarle un poco más de tal a las rutas comerciales. Y luego ir a por nacionalismo. Pero bueno, visto lo visto. Entonces, ahora con los corpse. No sé si ya nos conviene la guerra con Teddy, ¿eh? Básicamente. Porque... Porque sí, está un poco complicado. Entonces, vamos a hacernos suceranos de la venta. Simplemente para recibir el buffo de más dos a la fe en cada... ¿En cada santuario? En cada templo. Eh, sí. Ya nos hacemos suceranos y podemos pillarlo de las cabezas colosales. Y le podemos plantar cosas así. Por ejemplo, ñaca. Ala. Y recibimos un poco más de fe. Y generamos un poco más de fe y tal. Así que nada. Entonces, bueno. Pues eso. Visto lo visto. No sé yo si declararle ya la guerra. Porque... Con corpse... Vamos a echarle un ojo otra vez a su fuerza militar. Bueno, chavales. Perdonad un momento. He tenido que quitar otra vez la grabación simplemente porque me he rayado. Porque he escuchado como un ruido raro del micrófono. Y pensé que no estaba grabando. Pero al parecer sí. O sea, no hay ningún tipo de problema. Entonces, estamos ahí ahí con fuerza militar con Teddy. El único problema es que tiene corpse. Y me preocupa un poco, tío. Me preocupa un poco. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer, como mucho es esperar. A la siguiente época para ver si me convence o no me convence. El hecho de declararle la guerra. Y eso, tío. Porque con corpse cambian un poco las cosas. Es que, ya os digo. Por ejemplo, es que... A ver. Aquí, por ejemplo. Masís a fuerza de combate por información sobre los oponentes y bonificación de 4 dificultad. Entonces, vamos a echarle un ojo. Simplemente para saber en qué nos estamos metiendo. Entonces, este es el continente original de Teddy. ¿Vale? Entonces, todas las batallas que viviremos por aquí no hay ningún tipo de problema. Pero una vez nos metamos aquí. Esto ya va a cambiar un montón. Porque nos va... Vamos a tener un... Sus tropas van a tener un más 10 a la fuerza de combate aquí. ¿Vale? Dentro de sus propias fronteras. Por su religión. Más 10 a la fuerza de combate por luchar en su continente. Y eso deja a nuestras tropas bastante, bastante jodidas. Entonces, a no ser que les superemos en tecnología. Cosa que ahora mismo no hacemos. ¿Vale? Yo creo que debíamos esperar. O como mucho hacerle un rusa a cañones de campaña. Y reventarle a los caballeros. Pero es que contra los corpse es un problema, tío. Yo creo que nos vamos a esperar. Vamos a intentar, en realidad, vamos a centrarnos un poco en la fe. ¿Vale? Por lo menos por ahora. Vamos a esperar hasta el último turno. Yo creo que en la era industrial ya le declaramos la guerra. ¿Vale? A mí me parece que es lo mejor. Así que vamos a dejarlo por ahí. Entonces, bueno, queda este ballestero. Vamos a mejorar un cañón de campaña y lo vamos a dejar ahí. Y vamos a quedarnos por aquí. Simplemente para ver qué hace Teddy. ¿Vale? Porque además creo que en el momento, si estampamos la religión. ¿Vale? Lo más probable es que le estemos puteando y quiera atacarnos. Y de hecho, incluso podemos desbloquear un casus belli de guerra santa. Lo cual sería muchísimo mejor en cuanto a penalizaciones diplomáticas y demás. Sobre todo por el hastío bélico. Que también tenemos un huevo de ciudades y tal. Así que vamos a intentar jugarlo un poco con cabeza. ¿Vale? Vamos a pasar entonces turno. Vamos a esperar. Entonces vamos a explotar ahí el salitre. ¿Vale? Entonces a las malas ya tenemos bombardas. Tenemos entonces tres cañones de campaña. Cuatro cañones de campaña. Una bombarda aquí. Incluso podríamos pillar aquí otra. Podríamos pillar una bombarda aquí. ¿Vale? Simplemente la tenemos. ¿Vale? Pues eso. Simplemente para tenerlas. Y aquí tenemos unas cuantas unidades creadas. Y en el caso de que tal, pues seguimos tirándole. También podemos seguir creando unidades, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿quieres salitre durante 30 turnos y una guerra conjunta con Felipe II? No sé muy bien dónde está Felipe. Así que voy a rechazar el trado, ¿vale? No, no quiero. Es que no sé dónde está Felipe tampoco. No hemos explorado mucho más del mapa. Simplemente nos estamos centrando en nuestro propio continente. ¿Quieres salitre por 30 de durante 30 turnos? Eso no va a pasar. No, ni lo soñas, vaya. O sea, no te voy a dar salitre para que puedas mejorar tus tropas. De hecho, el hecho de que no tengas salitre, a lo mejor eso cambia un poco el tema, ¿eh? Cambia un poco las cosas. Porque si no tienes salitre, significa que por lo menos en cuanto a fuerza militar, en cuanto a tecnología, en fuerza militar, le sacamos bastante. Entonces, no te creas que está mal eso, ¿eh? Me gusta, me mola. Vamos a ir aquí. Vale, vamos a talar esto primero. Y yo creo que en todo caso deberíamos empezar a mover las tropas, ¿vale? Hacia sus fronteras. Vale. Las movemos, las tenemos en posición, simplemente pasa y pasa cualquier cosa. Y listo. Hemos perdido su zanía de la venta, no pasa nada. Ocho, nada, nada. Ocho enviados, quitar ya pasando. Entonces, yo creo que te puedes venir aquí, explotar el cobre y que tenga esta... Porque esta ciudad ya tiene bastante buen alimento. Lo que le falta un poquito es de producción, así que te puedes venir aquí y explotar el cobre. Así que explota el cobre. Ok. Vale. Aquí hemos terminado el mameluco, que lo vamos a tirar para arriba. Ahora cambiaremos de política, ya veremos a cuál. Seguramente o bien podemos quitar lo de 50% de descuento de todas las unidades, porque eso ya hemos mejorado todas las que podíamos. Así que listo. Entonces, aquí ponte con un acueducto. Espérate, vamos a atalar primero esto. Vale. Y ahora, ponte con un acueducto. Hacer esto un poquito mejor. Y aquí yo creo que nos vamos a poner a hacer granjas como si no hubiera un chumorro. Que en realidad esto lo podemos talar bastante bien, ¿eh? ¿Esto de quién es? De Río de Janeiro. Vamos a tocarlo. Vale. Realmente para acelerar esto un poco. Y luego, podemos hacer un complejo de ocio. La verdad es que no estaría mal, porque ahora estamos en servicios negativos. Así que vamos a hacer un complejo de ocio. Aquí me parece bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, sí. Aquí. Aquí me parece bien. Te pones con un complejo de ocio. Vamos a hacer eso un poco más rápido. Y luego yo creo que podríamos mover a Magnus a Medina. Porque aquí tenemos unas buenas taladas. ¿Vale? Y podemos hacerle rus, por ejemplo, al lugar sagrado y demás. ¿Sabes? Por ejemplo. A ver. Ok. Vale, pues en realidad podemos... Vamos a seguir haciendo cañones de campaña y demás, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Porque no me parece mal declarar la guerra Teddy. Pero con un poco más de... De tal. Vamos a fortificar. Y vamos a llevar las bombardas para acá. Necesitamos un frente bastante abierto. Seguramente las tropas en sus fronteras le pongan bastante alerta, ¿eh? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Que es algodón y 19 de oro y 1 de oro durante 30 turnos más aperto de las fronteras. La verdad es que es un trato de mierda. Simplemente con tratar de llevarlo mejor vamos a hacerlo. Entonces, Guitar ya la ha declarado la guerra Teddy. ¡No me jodas! No me jodas. Pues a lo mejor sí que es el momento. Sí que es el momento. ¿Está en guerra Francia con Teddy? No. El problema del banco. El humanismo tiene cuatro características. Bueno, entonces eso cambia un poco las cosas. Yo creo que vamos a quitar ejército profesional. Vamos a darle a... Contrato feudal para las unidades cuerpo a cuerpo, anticaballería y a distancia de la era medieval y del renacimiento. Pero claro, los cañeros de campaña son de más tarde. Bueno, vamos a ponerlo igualmente. Y yo creo que podemos cambiar lo de más 1 de producción en todas las ciudades. Y vamos a poner... Eh... Pa, 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 filosofía natural. Más 100% de bonificaciones por adyacencia de distritos de campo. Porque eso, además, nos va a dar fe. Así que... Y asca plus. Y lo vamos a meter. Y luego, en realidad, también podríamos meter lo de... Eh... Pa, 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 pam. Guerras religiosas más cuatro de la fuerza de combate cuando una unidad no religiosa lucha... Eh... Contra una civilización que sigue otra religión. Eso también lo podríamos utilizar. En realidad, mejor vamos a quitar el contrato feudal. Y vamos a poner esa. Vamos a poner guerras religiosas. Que esa nos va a venir bastante bien. Vale. Entonces, vamos con eso. Eso va a aumentar también la fe. Cojonudo. Eh... Quedan cuatro turnos para que se termine el lugar sagrado. Cuatro turnos para que estampemos la religión por fin. Así que... Nice. Entonces... Visto lo visto, sí. Yo creo que... En realidad es el mejor momento para declarar la guerra. Un segundo. Un segundo. Vale. En realidad sí. Yo creo que es el mejor momento para declarar la guerra. Eh... Vamos a ofrecer la guitarra ya. A ver si quiere. Que nos unamos a su guerra. Unís a guerra ya empezada. Vale. ¿Y nos pagarías? No piensa intercambiarnos nada. Vale. Eso es un problema. Nos daría uno de oro durante 30 turnos. La verdad es que... Es un momento tan bueno como cualquier otro. Lo que pasa es que no le quitamos mucho. Y esta unidad la tenemos aquí encerrada. Vamos a mover a C-Fielda para acá. ¿Es a C-Fielda? Sí. Eh... Vamos a ver. Vamos a mover esto para acá. Esto para acá. Este para acá. Esto lo vamos a mover aquí. Esto lo vamos a mover aquí. Y... Yo creo que sí, tío. Vamos a declarar la guerra ya, Teddy. Eh... Nos unimos... Nos podemos unir a la guerra de guitar ya. En realidad. Así no tenemos que tal. Entonces... Eh... Hacer un trato... Vamos a unirnos. A tu guerra. Danos uno de oro durante 30 turnos. No pasa nada. Y le declaramos la guerra a Teddy. Entonces... Ahora ya está en Mordor. Así que... Vamos a disparar con todo. Con eso no tenemos tiro. Lástima. Vale. Y vamos a disparar con la bombarda esta también. Vale. Y lo reventamos. Cojonudo. Cojonudo. Vale. Eh... Perdón. Que tengo ahí a un colega que me está pidiendo el juego, tío. Eh... Entonces... ¿Qué deberíamos hacer contigo? Es que... Imaginaos. O sea... Es que nos revienta, tío. Es que tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a ir entonces con... Los cañones de campaña. Poco a poco. Vamos a irnos abriendo... Paso. Con las unidades a distancia. Vale. Que ellos nos limpien. Hay que tener cuidado porque ya nos estamos metiendo en camisas de antebaras, eh. Vamos a fortificar. Y aquí vamos a seguir construyendo unas cuantas granjas. Vale. Ahí tenemos buen espacio. Eh... Y a lo mejor podríamos mover ya a Magnus en raya. Vamos a mover a Magnus a... Medina. No. Tú no. Vamos a mover a Magnus a Medina. Y vamos a talar los bosques de ahí. Vale. Entonces... Eh... Podemos construir un banco. Cosa que podemos hacer. 17 turnazos, eh. A ver. Eh... Entonces... Vamos a abrir el árbol tecnológico. Vamos a ver qué nos conviene. Podríamos ir a por repuestos. Ah... Lo de... Pero, por ejemplo, también me gustaría llegar a tanques. Pero los tanques están... Eh... En China, tío. Están aquí en combustión. A ver... Son siete tecnologías. La verdad es que yo creo que sería lo mejor. Sobre todo si queremos... Eh... Bueno, en raya deberíamos ir a por cartografía también, eh. Primero. Entonces lo bueno es que le podemos exterminar aquí a algunos apóstoles también. Cosa que les agradece un montón. Eh... Y yo creo que vamos a ayudar por aquí. Entonces... Eh... Aquí queda un constructor. Yo creo que vamos a traer estos constructores de vuelta a Medina. Para ayudar. A talar. Lo que tengamos que talar. Ok. Eh... Aquí podemos hacer un banco. Así que vamos a construir un banco. Con cuidado. Vale. Eh... Es que no revienta, tío. No revienta. Vamos a moverla ahí. Y hacerla por aquí también. Vale. No me extrañaría que la gente nos empezase a denunciar porque somos unos belicosos. Ahí lo tiene. Vale. Claro que sí, Felipe. Mmm... Ok. Eh... Sí. Lo que... Lo que es ya relaciones diplomáticas en esta partida está bastante muerto. Eh... Un espía enemigo del autorizado gobernador. Entonces, hemos perdido... Eh... A un mameluco. Lo cual es normal. Entonces, vamos a retirarnos con todas estas unidades en la medida de lo posible. Eh... Tenemos un gran personaje que podemos reclutar. John Jikofastor. Otorga 500 de oro. Y dos enviados. Ojo nudo. Pues hala. Vamos a pillarlo. Eh... Vamos a ver. Lo primero es lo primero. Tendríamos que haberme movido a este tío. Vamos a hacer... Vamos a mover esto para acá. Vamos a coger este mosquete. Y lo vamos a traer de vuelta. Y lo vamos a fortificar. Eh... Es que nos revientan, tío. Vamos a quedarnos por aquí. Este no debería poder atacar. ¿Cuánto de movimiento? Tiene tres de movimiento. Entonces, sí que podría atacarnos al cañón de campaña, eh. A ver. Pensemos. Vamos a disparar aquí. Que no le quitamos nada. Seguramente perdamos muchas unidades, eh. Tiene toda la pinta. Vamos a disparar el primero al salto con espada. Ok. Vale. Ya matamos una unidad ahí. Ok. Vamos a estampar a John J.C.Fastor. Que nos dé 500 de oro. Eh... Y deberíamos comprar unos cuantos... Eh... Cañones de campaña, eh. Simplemente para tenerlos. Vale. Eh... Vamos a ver. Podríamos mandar unos cuantos enviados más a Ginebra. Vale. Simplemente para tener el buffo a ciencia en cada universidad. Así que... Lo pillamos. Hemos descubierto el nuevo continente. ¿Dónde? Ah, aquí. Ok. Vale. Hay que estar concentrados. A ver. Eh... Hemos dicho que vamos a ayudar en Medina. Así que vamos a llevar la Medina. Es que sus corpse nos revientan, tío. No revientan. Nos revientan. A ver. Eh... ¿Nosotros no hemos trazado a Pingala? Hijos de puta. Eh... Vamos a andarnos con ojos. Sí, vamos a perder muchas unidades, eh. Ah, sea tontería. 958. Bueno, te habría perdido ya algunas cuantas, eh. Pero vamos a perder muchas unidades. Vale. Eh... ¿Podemos saquear el recipiente? 25 de ciencia. Pues venga, why not. Por joder. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a fortificar. En realidad podríamos pegar. Pero es que eso lo único que va a hacer es dejarnos mucho más expuestos luego. Por ejemplo. Este ballestero nos puede curtir. A cualquiera. Vamos a pegar. Tiene ascenso, así que a las malas a lo mejor podría ascender. Pero no. Estos hay que dejarlos fortificados. Aunque aquí podríamos matarlo, eh. Vamos a matarlo. Eh... Lo dejo muy expuesto. Este hombre básicamente está muerto. Pero bueno, no pasa nada. Así aliviamos un poco más de presión. Vale. Si quiere centrarse en eso, muchísimo mejor. Vale. Que no ha sido nada worth. La verdad. Un... Un soldado con espada por... ¿Sabes? Pero bueno. A ver. Esta bombarda habría que fortificarla. Estamos fuerte, eh, chavales. Dos turnos para que empiece ya... La fiesta. Vale. Es normal. Perder unidades en la guerra muere gente. Ah, no. Tú tenías ascenso. Se asciende. Ah, parda. Tú tenías ascenso también. Así que puedes... Vamos a retirarnos. En realidad con estas unidades no podemos. Es que mirad, tíos. En sus fronteras es prácticamente imposible. En sus fronteras es prácticamente imposible. No quiero... En realidad no quiero perder los caños de campaña, eh. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Muere como un héroe. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a mover esto para acá. Vamos a mover esto para acá. Y... ¿A blindaje reactivo? Sí. Vale. Aquí es terminado la broma de antiguo. Te puedes poner con un banco. Así que ponte con un banco. Madre mía. Está tensa la cosa, eh. Teddy es un enemigo duro, duro. Aquí planta un aserradero. Simplemente para hacer estación un poco mejor. De hecho... Vamos a trocársela. Ahí lo llevas. Ok. Y vamos a pasar turno. Y... Con este cañón de compañera vamos a avanzar también. Y pasamos turno. Vale. Este mamelucos seguramente muera. Ahí lo tienes. Vale. ¿Cuántos mamelucos hemos... Han muerto? Sí, tus acciones inspiran. Eh... Vamos a ver. Lo que está claro es que hay que ocuparse primero ahora de los ballesteros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Deberíamos mover... A Zephilda para acá. Incluso... Aquí. Por si lo quiere coger. Vamos a movernos de sus fronteras. Aquí tenemos dos golpes. Lo que pasa es que... Este nos puede pegar... Como digo, no quiero perder los cañones de campaña. Entonces... Eh... Vamos a mover la bombarda para acá. La bombarda no la estamos utilizando para nada. Y ahí podemos tener unos cuantos tiros. Entonces... Aquí deberíamos poder disparar... Efecto. Vale. Ok. Vamos a entrar en una época dorada igualmente, al parecer, ¿eh? Aunque no estampemos al gran profeta. Pero lo vamos... Sí, ¿por qué no? Eh... Vamos a esperar a que se construya ese lugar sagrado. Y lo hacemos ya. Ah... Vale. Eh... Voy a mover a Zephilda aquí. Por si quiere cogerla. ¿Vale? Y además nos da un poco más de visión. Lo que pasa es que seguramente si dejamos este tío aquí... Esto nos reviente y nos mate. ¿Cuánto tenemos? Tenemos cincuenta y tres en salud. Hombre... Le reducimos bastante fuerza de combate. Así que vamos a intentar disparar. Lo que pasa es que no me gustaría perderlo básicamente porque tiene tres ascensos. Pero creo que algo podemos hacer. A ver... Es que necesitamos cubrir a los cañones de campaña. Entonces ya me siento más o menos seguro moviendo hasta aquí. Vale. Tenemos la torre a serio. Que deberíamos mover también. Por lo menos no está en sus fronteras. Este. Aquí podríamos entrar y matarlo. Esto lo podríamos reventar. Pero nos deja super expuestos. No quiero. A ver. Aquí tenemos más malucos que podemos ir subiendo. Estos están de reserva. Vamos a matarle. Vale. Aquí podría llegar a salir este caballero. Pero a lo mejor se queda simplemente en la ciudad. Vale. Si podemos fortificar ya es un... O sea, si podemos saquear en el siguiente turno ya es un triunfo. Entonces. Este mapeluco básicamente va a morir. Vale. A ver. Ya tenemos cartografía. Deberíamos ir a por fabricación en serie en realidad. Simplemente por pillar el astillero. Y en las zonas... Y en las ciudades con puerto. Pues eso. Pillarlo. Entonces... Pero nos haría que llegar a combustión. Necesitaríamos los tanques. Los tanques nos podrían dar una ventaja curiosa. Después de mejorarlos a todos los mamelucos. Si es que queda uno bipo, claro. Pero bueno. Ya me entendéis. A ver. Esto está calentito, eh. Muría antigua... Has terminado la madraza. Entonces. Ahora. Esto. Nos da más dos a ciencia y nos debería dar más dos a fe también. Porque no sé por qué. No nos da... Bonificación de fe equivalente a la bonificación por adyacencia del destino de campus. Entonces, por ejemplo. Esto. Seis a ciencia. Y también nos da. Si es a fe. Vale. Chachi. A ver. Un turno para el lugar sagrado. Y un turno para explotar... Para estampar al profeta. Y un turno yo creo que ya entonces lo dejamos, eh. Pues sí. Vamos a seguir produciendo unidades, eh. Vale. Aquí es terminado el monumento. Yo creo que podrías hacerte... O sea. Dice aquí que te hagas un complejo de ocio. La verdad es que no me parece todo mal. Básicamente porque, bueno. Vamos a necesitar los cuantos. No me parece mal. Aquí debemos hacer otro lugar sagrado también. A ver. Ya cuando terminemos el granero. Vale. Joder, tíos. A ver. Vamos a plantar eso ahí. No. Sobre todo deberíamos hacer un lugar sagrado. Así que... ¿Dónde tenemos un lugar sagrado? Ok. Vale. Ok. Pero vamos. Por lo general... Teddy ha perdido bastante fuerza militar. Ya está en 666. Así que... A ver. Entonces estampamos al profeta. ¿Vale? Hablamos un poco de la región. Y lo dejamos por aquí. Porque estoy un poco verde todavía. Y necesito... Tiempo para mí. Vale. Nosotros hemos perdido ahí... Bastante fuerza militar también. A ver. Nos hemos quedado... 929... 773... 666... 476. Vale. Ya le hemos jodido bastante. A ver. ¿Qué podríamos hacer aquí? Este tío está jodido. Así que habría que echarlo para atrás. Si es que queremos. Pero yo creo que... El rus a los cañones... O sea... El rus que le dice a los cañones de campaña... Ha sido lo adecuado, tíos. Porque... Tiene a su ballestero que se está moviendo por aquí. Y... Yo creo que... Mira. Vamos a hacer una cosa. Bueno. Para empezar vamos a cambiar aquí el mercado. Que el mercado no debería estar haciendo. No debería estar haciendo primero santuario... Y templo... Y ese tipo de cosas. Vale. Lo primero que hay que hacer es... Fe. Entonces. Voy a pensar cómo voy a mover esto. Porque... Necesita más o menos... Un poco de... De conciencia. Vale. Un poco de pensamiento... Criticológico. Y... Y... Eso. Pues lo vamos a dejar por ahí. Entonces. Vamos a estampar ya al gran profeta. Vale. Que ya va siendo hora. Vamos a fundar religión. ¡Aaah! Y vamos a elegir. Entonces. Islam. Por supuesto. Está clarísimo. Vamos a ir con eso. Eh... Luego. Entonces. Entonces. Eh... Fuimos en la campaña con los Cree. Con ética laboral. Y más una producción por cada ciudadano. Que siga esta religión en la ciudad. No te creas que me acabo de convencer. Así que yo creo que pasando. Podríamos ir con meditación zen. Más una de servicios en las ciudades. Con dos distintos especializados. Eso ayudaría con el tema servicios en muchas ciudades. Pero yo creo que en realidad. Lo de los santuarios y templos proporcionan cultura. Igual a su producción de fe intrínseca. Eso nos vendría de puta madre. Sobre todo para llegar a los corps. También. Un poco antes. Y hacer esta guerra un poco más fácil. Así que vamos a ir con música coral. ¿Vale? Músicos. Santuarios y... Músicos. Santuarios y templos proporcionan cultura. Igual a su producción de fe intrínseca. Entonces le vamos a dar a eso. Entonces. En... A ver. En cuanto a... Creencias. Yo creo que... Deberíamos pillar mezquita. Simplemente por el hecho de que... Más tres a fe. Y mis señores a pósteres. Reciben uno de propagación. Y eso es nice. Porque así podemos propagar la religión una vez más. Y sobre todo si vamos a la religión... O sea, victoria religiosa. Pues es lo suyo. Así que deberíamos ir a por mezquitas. Así que... Yaska Plus. Ahora además estamos generando 131 de... Eh... Cultura. ¿Vale? Cojonudo. Lo cual es más puntuación de época. Eh... Y ahora ya podemos comprar lo... El edificio de... Culto. Por cero de fe, chavales. Por cero de fe podemos comprar la mezquita. Claro que sí, joder. Eh... De hecho, por toalegra hemos dicho que es la ciudad santa. Entonces vamos a cambiarle el nombre. ¿Vale? Ah, la mica. Ok. Y confirmamos. Eh... Y... Bueno, pues eso. Ahora estamos generando... Eh... Bueno, esta ciudad está generando bastante cultura. Pero ya veis. Más dos a santuario. Más cuatro a templo. Entonces... Nuestra religión nos está sirviendo básicamente para carrilearnos. ¿Vale? Ahora mismo vamos a empezar a generar un montón de cultura. Como ya lo estamos haciendo. De hecho, eh... De mercantilismo. Ahora nacionalismo. Estamos a nada. Lo podemos conseguir en breves. Y... Dentro de poco, pues nada, tíos. Podremos empezar a construir corps. Lo cual está de puta madre. Así que... Bueno, eh... Ahora fuera de cámara voy a empezar a comprar mezquitas. Por cero de fe. ¿Vale? Eh... Y ahora... Bueno, en realidad deberíamos también comprar los apóstoles para evangelizar creencia. Así que vamos a hacer eso primero de todo. Eh... Un apóstol aquí. Otro apóstol aquí. Y ahora evangelizamos creencia ya en el siguiente turno. Ok. Ok. Y nada, tíos. Pues ya nos veremos en el siguiente. Siguiendo... Partiendo la pana contra... Contra Teddy, ¿vale? Que estoy... Estoy tenso, ¿vale? Estoy tenso. Porque, joder. Es un enemigo bastante fuerte. Los bufos que tiene de fuerza de combate son la leche. Y estaba claro que íbamos a perder unas cuantas unidades. Pero bueno, no pasa nada. Porque ahora, eh... Vamos... En cuanto podamos evangelizar creencia ya veremos a ver si conseguimos algún bufo a la fe en cuestión. ¿Vale? Yo de momento voy a seguir comprando mezquitas allá donde pueda. Y... Y nada, tíos. Así que espero que os esté gustando la campaña. Como digo, perdón por haberos tenido tanto tiempo sin subir vídeo. Pero bueno, al final, cuando vengo, vuelvo a lo grande. Y vuelvo... Pues eso. Marcando tendencia. Así que nada, tíos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande. Un saludo muy fuerte. Y hasta la próxima.